Día 15 y 16 de mi viaje a Bolivia y hoy toca hacer la maleta porque tengo que viajar a La Paz. Así que tengo que dejar este hotel maravilloso, Los Seibos, que me encantó. Pero hoy era un día de relax con mis padres en la piscina y en el spa. Luego nos fuimos a pasar por Tarija y nos faltaba por conocer la iglesia de San Roque, una joya preciosa en pleno centro de la ciudad. Al salir de la iglesia nos comimos unas empanadillas rellenas con cabello de ángel, pero con merengue encima, estaban buenísimas. Por último, tenemos que tomar el vuelo de Tarija a la ciudad de La Paz. Viajé en las aerolíneas bolivianas y el vuelo fue bastante bien. Una hora de viaje, pero claro, aterrizamos en el alto a 4.000 metros de altura. Comentarles que la ciudad de La Paz es una ciudad comunista y está el presidente Lucho Arce por todas partes, como si fuera el rey de Marruecos más o menos. Bastante lamentable y muy molesto. Al bajar del avión nos compramos una infusión de coca que aquí es muy popular y los venden en todos los sitios para el mal de alturas. A mí me encanta y está muy bien de sabor. Y además es muy efectiva. Una de las cosas más impactantes es cuando bajas del alto de 4.000 metros de altura a la ciudad de La Paz a 3.800. Y aquí más publicidad del gobierno. Impresionante. Por fin llegamos a nuestro hotel Camino Real. Era una suite que tenía dos habitaciones para mis padres y mi hermano. Y la verdad es que estaba bastante cómodo y una situación muy céntrica. Muy recomendable. Llegamos súper tarde y lo único que encontramos para comer fue pollo frito. Así que nada, a dormir y mañana un nuevo día. Día 16 de mi viaje a Bolivia y hoy me tocaba una buena ducha porque teníamos que ir al lago Titicaca muy temprano. Creo que estoy más o menos correcto. Quiero comentarles que aquí el sol es muy fuerte así que hay que utilizar bloqueador cada momento. Así que me preparé para ir al lago Titicaca. Pero evidentemente no podía faltar el desayuno. Aquí les presento el buffet del hotel. Había fruta. Estaba relativamente variado. No es el mejor que he comido, pero estaba bastante correcto para aguantar 4.000 metros y 4 horas de viaje. Cogimos nuestras maletas y nos dirigimos al cementerio de la ciudad de La Paz. Había un tráfico tremendo. Aquí podéis ver las calles del centro que estaban bastante congestionados. Aquí estamos con mi familia intentando llegar lo antes posible porque teníamos 4 horas de viaje encima. Comentarles que los buses a Copacabana salen cada 40 minutos así que nos dejó y tuvimos que esperar el siguiente. Pero mientras tanto fuimos a dejarles unas flores frescas a mi abuelo y a nuestros familiares que están enterrados en la ciudad de La Paz. El cementerio de La Paz es un lugar bastante peculiar pero que existen vendedores ambulantes, pasan los teleféricos y la verdad es que es un sitio bastante interesante para visitar. Yo lo recomiendo muchísimo. Aquí les muestro cómo es por dentro del cementerio de La Paz que tiene bastante historia y además viene muchísima gente. Aquí está el panteo familiar. Mi mamá le dejó unas flores a su abuela. Luego le dejamos unas flores a mi abuelo que está enterrado en otra área del cementerio. Y aquí te das cuenta que es bastante triste ser inmigrante y tener que hacer estas cosas cada X tiempo y estar lejos de los tuyos. Pero al menos honramos la memoria de mi abuelo. Es curioso porque aquí en Bolivia las tradiciones para enterrar a los muertos por ejemplo se les deja alimentos o bebidas. Miren estos chupitos. Seguramente a esta persona le gustaba beber esos chupitos. Y mientras hacemos todo esto veíamos cómo pasaban los teleféricos por arriba. Brutal, bastante impactante. Otro dato curioso de este lugar es de que están los expresidentes enterrados y además los héroes de la guerra del Chaco y la guerra del Pacífico. Es un sitio con mucha historia y yo recomiendo muchísimo que vengáis. Después de visitar a tus difuntos puedes venir a comer un helado de canela frente al cementerio. Desde niño siempre venía aquí pero yo nunca entendí por qué venden helados de canela frente a los muertos. No lo entiendo pero están buenísimos. Y mientras esperaba el bus me comía este helado de canela sentado en este comedor popular muy típico de Bolivia. Luego nos dirigimos a comprar los tickets. Aquí no hay tickets adelantados. Aquí tú llegas y si hay ticket vas y si no encuentras pues no vas. Así de sencillo. El billete nos costó unos 3 euros de ida y 3 euros de vuelta. Así que aquí estamos saliendo de la ciudad rumbo al alto y luego al lago Titicaca. Así que aquí vamos subiendo de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta 4.000 o más. Y se va notando la presión. Les cuento algunas curiosidades de estos barrios. Aquí existen unos bares que se llaman los cementerios de elefantes. Que consiste en que la persona paga una cantidad, sí por estas callejuelas, una cantidad de dinero para beber hasta morir. Sí, algo así como suicidio asistido. Luego el bus para alguna vez donde suben vendedores ambulantes a vender comida. Muy curioso. Y así continuamos nuestro viaje durante 4 horas. Es curioso porque cuando sales de la ciudad de La Paz solo ves mercados, mercados, mercados. De verdad que hay una actividad comercial brutal. Es que aquí cualquier día todo está lleno de gente y el tráfico es insufrible. Al menos lo que rodea la ciudad de La Paz. Así que después de casi hora y media salimos del cinturón urbano y nos encontramos en el altiplano boliviano. La carretera de La Paz a Copacabana está totalmente asfaltada. Pero hay un trozo de carretera donde pasa el lago y no existe un puente porque los lugareños no quieren un puente porque ellos cobran para que las buses y la gente pase a través de lanchas. Es muy curioso pero tristemente me parece un retraso total para la región. Como veis en esas barcazas pasan los buses y pasan los coches. Yo no sé cómo lo hacen pero lo hacen. Y en otro barquito van los pasajeros del bus. Evidentemente hay que pagar unos 50 céntimos de euro para cruzar de un lado a otro. Después de cruzar el estrecho de Tiquina ya empiezas a ver el lago en todo su esplendor. Y la verdad es que es bastante impactante. Y después de cuatro horas de viaje llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Así que inmediatamente nos dirigimos a nuestro hotel, el hotel La Cúpula que está un poquito alejado del centro de la ciudad pero tiene unas vistas maravillosas. Ya os contaré qué tal mi experiencia en este hotel. Una vez que dejamos las maletas al hotel nos fuimos a buscar comida por esta calle que había bastantes comercios. A las tres de la tarde solo encontramos el restaurante Gourmet Ali que nos hizo una trucha muy típica del lago Titicaca que estaba brutal. Después de comer me encontré con esta hermosa llamita. Y evidentemente para tomarte fotos tienes que pagar unos 5 euritos más o menos y te tomas muchísimas fotos con esta llamita, la tocas, la acaricias. Y estaba muy bien cuidadita. Después nos fuimos a la iglesia donde está la Virgen de Copacabana una virgen muy popular en esta región. Y al caer la noche nos fuimos a la cafetería del mercado del pueblo. Aquí vendían buñuelos con api. El api es una bebida dulce de maíz bastante contundente. Otro dato curioso de Bolivia es que existen muchísimos perros callejeros por todas partes. El ayuntamiento los vacuna contra la rabia y el pueblo se dedica a alimentarlos. Espero que te haya gustado mi aventura. Mañana te contaré más.